chiquillo me acuerdo que yo no sigo siempre ya le ha reclamado que ya te fue infiel y que te dejó desgraciado y que hasta tiraste a los vicios del alcohol y hasta otras cosas que andaba ahí ya vaya entonces ya te dejó el tiempo amado pero digo yo nunca pensé eso es que no mira el karma dicen que existe y todo pero pero no en realidad es como 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 te comportas cada relación es diferente lo lo hace o lo busca lo que sea porque mira vaya adhesivo vaya digamos que vos venís decir yo pagué lo que le hice aquel con este otro pero si no hubieras tomado la decisión de estar con él no lo hubieras pagado exacto son tus decisiones la que te llevan ahí malas decisiones yo creo que si existe en el sentido de que a veces le pasa algo y uno dice que estaré pagando y le llegas ajá el karma ajá yo le debía una al karma y ya está el mona que no entonces vaya por ejemplo va pero digamos que lo pagaste va una vez chivo vos se le hiciste digamos que se le hiciste una domanda al sapo chivo entonces aquel te la hizo una vez entonces hubiera dicho vos ok ya la pagué entonces me retiro ya no le debías nada al karma como la vez y ya hubiera quedado saldada con el karma pero no vos que seguiste tus decisiones tu mente tu enamoramiento tu clavazón lo que sea o las ganas calentura lo que haya sido vos quisiste seguir empecinada y entonces él siguió y siguió y siguió y siguió entonces ya no es karma y las decisiones tuyas por tu culpa entonces desgraciado por tu culpa perdimos a la deis imagínate no porque si hubiéramos seguido juntos con el sapo tal vez ninguno de nosotros estuviéramos aquí tal vez ya estuviéramos acompañados con el chico y todo entonces es que son decisiones al final de y si son decisiones y pero qué quiere decir el patrón de que ella permite eso no 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 hace nada para evitar ese tipo de relaciones mira está deslizando el río desgraciado o puede ser que de que como dice el tico se hace un patrón y al final tres relaciones lo mismo y en tu subconsciente te gusta que te tengan así va a buscar tal vez otra relación que van a querer que sea también así hay mujeres bien brutas yo tenía yo tenía una amiga de que si el hombre no la celaba ella no se sentía bien tenía que tenía que celarla tenía que celarla tenía que tenerla quietecita porque si no ella le daba motivo para que la celara porque si no no se sentía bien para ponerte un armando digo un ejemplo para ponerte un ejemplo armando yo creo que él hace la mujer así armando por eso digo las tres relaciones que le he conocido yo hacía en el canal las ha hecho así bien tóxica las relaciones como que no tiene vida como que le da vida es el hecho de andar celando que lo celen y es posesivo entonces él es así entonces cualquier otra mujer que tenga te aseguro que a chiqui nosotros lo vivimos muchas veces mamacita lo vimos muchas veces en esta relación lo vio muchas veces y el sapo puede decir la verdad es que tal vez al sapo no lo celaba porque yo porque sabía que era tontito para mí está para marito y todo a pelear pelear así así tal vez como la diana no pero de que por ejemplo cuando te daba cuenta que llevaba aquella la prima de ella aquella a la casa los celabas cuando te daba cuenta de otra mujer que ya la de la moto que le chocó la norma también la celada la celada le reclamaba tal vez no lo hacía en público pero ustedes dentro de ustedes claro que sí exacto disimulaba disimulaba sí claro también la otra manera es de quitarte también como que ella está diciendo que no pero vaya que que hacía él para ocasionar celos meterse con otra para ocasionarse los celos en voz porque si no lo celaba entonces él no se sentía vivo no se sentía bien y el sapo como si es tu tío y vos por qué decir que respeto le tenías que amado al respeto a la camila a cabal el respetuoso era él ay ay julio a la camila y cambia que más rápido ve si es momento de acabarlo ay dios por estar comiendo los dos andan bien distraídos ahorita me toca acabar vié gante me andas pescando voy a pescar que te pago ayer estaba en vivo con la fátima y le escuché bien animado a julio van y entonces le digo con quién está haciendo batalla con un hito me dice que le digo julio volvió al mundo de la batalla del sector le dio yo entonces me dijo si me dio y entonces le digo yo a la que ya una de dos le digo o ha terminado como 20 mil veces con la con la invisible le digo hola invisible lado permiso le dijo vaya te voy a dar permiso que sigas en eso porque verá que hay cambiado bien animado pero viera de cuánto tenía como 34 meses que viene a ese mundo seguramente a mí preguntamos cuando ya uno se calienta y se seca la ropa y en fría de 100 a los colores y fue la gran diferencia que ve que yo esto tiene más hasta la la camisa de reflejo de la camisa de amarilla de chiquita su mano nunca había visto un hombre con manos tan pequeñas así las arcas como ya dijo lana le anda cayendo las arcas con todo aquí hay un camino que te lleva directamente para delicia aquí hay que ser en el nene sereno aquí ya vamos a llegar a la poza de los barcas que falta como un kilómetro que falta llegar a la poza y llegamos a la poza de la caquera y después a la de los barcas la de la jéssica será porque estamos en un río hipotéticamente estamos hablando sabes que hipotéticamente entonces estamos hablando hipotéticamente explícale tico por favor es un escenario que no me va a pasar te lo imaginaste como si fueras real y que eres en esa situación pero no ha pasado o sea que no saliste de la burbuja es una hipótesis una hipótesis es como cuando vos decís pero es que usted se ve tan serio cuando hija hay que por lo menos hay que actuar que le estamos creyendo o por lo menos hay que hay que si tal vez si tal vez si tal vez eso le sirve como de impulso de que ok agarrar no agarrar lo que uno le está diciendo en el subconsciente en el subconsciente en el subconsciente hija en el subconsciente tal vez a ver vos mi primo ya estás viejo también nuestra figura paterna es más viejo que yo el desgraciado yo me estaba aconsejando en el cocinando pasado ah bueno por nada tico por nada ah pero pero ella va a decir que si no no creo no 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 SEC no